La roda de prensa en Rufete, previa al partido de la Valencia. La primera pregunta de Román Martínez de Alas Curtiu. La afición está pendiente de quién será el futuro entrenador del español. Para usted, la figura del técnico es una figura primordial y si es así, su nombramiento será el primero en anunciarse una vez acabe la Liga la próxima semana? Buenas tardes. Está claro que al final hay que trabajar en esa dirección. Nos quedan solamente los partidos para acabar la temporada y de duda cabe que se van a tener que tomar muchas decisiones y evidentemente es rápida porque próximamente ya está la siguiente temporada. Yo creo que todo, independientemente de todo el movimiento que pueda tener el club, hay que esperar a cerrar esta y sin ninguna duda después el club anunciará o dirá o comunicará a medida que vaya pasando y sucedan todas las cosas, pero que duda cabe que ya queda muy poco y se empieza prácticamente ya estamos en la siguiente temporada nosotros desde que sucedió el descenso y está claro que hay que trabajar con ilusión y con ganas de mirar hacia el futuro, claro. Sergi Andreu de Catalunya Ràdio, sobre las noticias que arriben de Mallorca al voltant de Vicente Moreno, ¿es una opción real para l'Espanyol? ¿Encaixa en el perfil que busqueu? Vuelvo a decir, yo creo que saldrán muchos nombres, yo ahora mismo estoy aquí, mañana tenemos un partido y ahora saldrán los nombres para nosotros, para todo el mundo y bueno, se cerrará el domingo la temporada y a partir de ahí lo que he comentado, que no hay ninguna duda de que se irá moviendo rápido todo porque hay que construir una plantilla para conseguir evidentemente lo que debemos de hacer, que es la ciencia primera división, pero para conseguirlo hay que ir ordenando todo desde el entrenador y desde las entradas y las salidas, está claro. Oriol Vidal de TV3 té dues preguntes. La primera, els onzes que veurem a partir d'ara serán ja en clau de futur amb jugadors que vulguin continuar? Bueno, al final tenemos jugadores a veces con algunas molestias, nosotros con Sanzos, entre jóvenes que están participando y bueno, vamos a intentar conseguir que acabemos con Radez, nuestra profesión y bueno, y a partir de ahí simplemente los chicos que vienen jugando y que van a seguir jugando. I la segona, podria explicar-nos ben bé què vol en l'àrea d'identitat, quina importància li dona a usted el Big Data i si calia realment portar algú de fora a parte de aquesta punta? Bueno, el área d'identitat es un área que, ya lo explicaremos en su momento, se va a dedicar exclusivamente a analizar y a ver el rendimiento del jugador de todas las perspectivas y dentro del perfil de jugador que se decidirá para el presente y futuro del club, no solamente del mercado, sino también los jugadores que tenemos en casa y sobre todo trabajar y perfilar las posibles deficiencias o mejoras que tengan que hacer los jugadores del primer equipo y también el grupo élite que haremos para que desde esa área los procesos puedan ser más rápidos y podamos disponer de jugadores de la cantera más rápidos y sobre todo que cuando lleguen tengamos la posibilidad de que prácticamente estén y sepan lo que se mueve en la élite, por eso partimos del área d'identitat del primer equipo. Alberto Martínez, de LAS, desde que el INCOMPRO del Valencia, el club Che ha ido tres años a Europa y otros tres se ha quedado fuera y allí hablan de fracaso. El español con Chen, pese a ir a Europa el año pasado, ha descendido y se habla de fracaso. ¿A usted le acarrea problemas a la hora de gestionar el área deportiva que el presidente está en China? Bueno, yo estuve allí, he estado aquí ahora y bueno, todo necesita un tiempo para, primero el tiempo de las personas que estamos y luego el tiempo del modelo de club. Posiblemente en algunos momentos la velocidad es otra, pero sí que es verdad que al final nuestro presidente está constantemente en contacto con nosotros y él está pendiente y atento a todas las situaciones. Francesc Vía de Pericos Online tiene dos preguntas. La primera, después de la derrota ante Leibar volvió la aluvión de críticas a su persona. ¿Le parece que se puede vertebrar un proyecto de ascenso con este clima social? ¿Qué se puede hacer para darle la vuelta? Bueno, yo ya vengo repitiendo desde el principio toda la situación. Nos quedan dos partidos, volveré a mi lugar. Bueno, las críticas yo creo que es importante que sea sobre tu parte profesional, no sobre tu persona. Al final creo que yo desde aquí respeto a todo el mundo y desde aquí y desde donde sea. Y bueno, a partir de ahí, lo tengo claro, lo dije el otro día, todos formamos parte de un proyecto. Evidentemente, ahora como me preguntaba el compañero de qué es la identidad, la identidad para mí es una cosa y posiblemente para otros otra. Desde que decidí el estar de director deportivo, posiblemente hace poco, pero desde enero, trabajando para cambiar cosas por las situaciones que se dieron, pues evidentemente intentas hacer lo mejor posible y por el bien del club. Igual que aquí, es decir, al final intenta hacer lo mejor posible y nada más. Sobre todo y nada más. Entiendo sobre todo una cosa, es decir, la decepción de nuestra afición por estar ahí. Pero bien, desde aquí le digo que para poder subir a primera, lo primero que tenemos que hacer nosotros es autocrítica y tirar adelante y posiblemente dentro de la autocrítica está el generar una ilusión desde la cantera, desde todo lugar a nuestra afición. y luego expresarles y transmitirles qué es el proyecto y evidentemente una plantilla que ellos se sientan identificados y que cuando uno se siente identificado tiene más iniciativa para apoyar, para crear el club y para nuestros jugadores. Y bueno, vamos a intentar que eso sea así, con toda la ilusión y toda la humildad. Y sobre todo analizando, yo siempre lo digo, desde mi parte, desde la mía, desde la que me ha tocado a mí, pues lo que hemos hecho mal y lo poco o mucho que hayamos hecho bien también cogerlo. Y la segunda pregunta de Francesc Bia. Quisiera preguntarle sobre los jugadores. Los ha protegido mucho, especialmente después de los partidos. ¿No sería momento de cargar contra ellos por su indolencia? Vamos a ver, esto es una línea muy fina. Yo represento al club, intento estar a la altura del club. Yo represento al club, intento estar a la altura del club cuando lo represento. Y creo que debe ser así. Internamente nos miramos a la cara y hablamos y decimos. Yo creo que todos sabemos que la gran tristeza que tiene nuestro traje protagonista somos nosotros. Y eso no hace falta repetirlo y decirlo mucho. A partir de ahí, cada uno... Creo que la vida tiene que analizar el que se ha equivocado para seguir creciendo y para seguir aportando. Yo no solo lo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. A partir de ahí, evidentemente, cada jugador y cada persona que forma parte del proyecto, pues creo que lo debe hacer así. No es que los proteja. Es que creo que me debo una institución y debo estar a la altura en el lugar y en el cargo que me ha tocado. En este caso, ahora estoy aquí y debo estar a la altura. Ana Cordovilla, de Mundo Deportivo. ¿A la afición se le debe mejorar la indolenta imagen de anteriores partidos y ganar al menos uno de los dos partidos que restan? De que estamos viviendo algo que no nos esperábamos o que no nos gustaría vivir. Es esa. Pero también es verdad que solo se puede tirar hacia adelante todos juntos y de verdad. Y así vamos a intentarlo hacer y ojalá la gente lo pueda recibir de esa manera. Josep Sánchez de Monpericu tiene dos preguntas. La primera, una vez visto el resultado de sustituir a Abelardo, ¿considera que fue un error? Bueno, fue una decisión y a mí se me planteó estar aquí. No lo sabes nunca si es un error o no, pero la situación era delicada. También los partidos que hemos tenido han sido complejos. No lo sé. Yo vuelvo a reiterar que yo estoy aquí porque se me pidió y lo intento hacer lo mejor posible, sin duda. Y la segunda pregunta, ¿cómo puede compaginar, dirigir a jugadores con los que ya se está negociando su salida? Bueno, no se ha negociado la salida con nadie. Creo que forma parte del proceso de acabar el domingo y no se ha negociado la salida con absolutamente nadie. Creo que, insisto, como club representamos eso y lo debemos de hacer bien porque en ese tipo de cosas también es importante que todos tengan el mismo trato. Javier de Haro, de Tiempo de Español, ¿ya tiene el club decidido quién será el entrenador? ¿La decisión final quién la toma? Bueno, al final el club va a manejar nombres evidentemente desde que sucedió. Y al final, pues, los nombres están encima de la mesa y las personas que estamos aquí valoraremos qué es lo mejor para el español. Nosotros, yo puedo proponer los nombres que creo conveniente o las situaciones que se den a partir del domingo. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, las partes del club tomarán la decisión. Y que Iglesias, de la cadena COPE, en un mercado con tantas salidas y llegadas, ¿contrían empezar la pretemporada en menos de un mes con buena parte del trabajo hecho o se alargarán el tiempo? Bueno, es una importante pregunta en el sentido de que es importante que empecemos cuanto más los que seamos para tirar para adelante y fuerte para el objetivo. Yo creo que hay que acelerar todo para empezar una pretemporada a un porcentaje alto las decisiones tomadas y parte de esas decisiones ejecutadas. José Agustín Gómez, de Onda Cero Radio. El propietario cargó con la responsabilidad del descenso la semana pasada. Sin embargo, Óscar Péarnau fue el máximo responsable del área deportiva hasta hace unos meses y usted fue su colaborador. ¿Se considera víctima o cómplice de la planificación y las decisiones que tomó Óscar Péarnau? ¿Cuándo empezó a decidir sin consultar con Péarnau? Bueno, yo lo he dicho desde el principio, yo soy parte responsable de la situación, ya lo he dicho. Ahora cada persona tiene su lugar. Yo ahora tengo mi lugar y ahora tengo este lugar, pero próximamente voy a tener el lugar y lo voy a ejercer como tal. Yo quiero ejercerlo desde la parte de la gente que peleamos por los intereses del club y que queremos, con nuestro trabajo y la humildad, y evidentemente intentando hacer lo mejor posible, que la gente se sienta a gusto no solo con una planificación de plantillas, sino también con un modelo de club, con un proyecto de cantera que podamos tener jugadores los próximos dos o tres años con un nivel de rendimiento alto y con un nivel patrimonial alto en el club y que cuando suban se parezcan a lo que vivimos abajo. Yo creo que ese es el plan, con muchísimo trabajo detrás y con muchísimas cosas que tenemos que hacer y sobre todo el apoyo de entrenadores y de todo. A partir de ahí, cada uno creo que ha sacado sus propias conclusiones sin yo decir nada. Y bueno, como yo he dicho que soy parte responsable, pues hay personas que han sacado las conclusiones de que yo soy el máximo responsable de todo. A mí me toca mañana un partido y no es el momento de hablar de ese tipo de cosas hoy, pero evidentemente yo, ya lo he dicho desde hace tiempo, soy parte responsable. A partir de ahí, las estructuras del club son las que son y cuando a mí me toca o me toque la máxima responsabilidad, así lo asumiré. Y la última pregunta de la rueda de prensa de Javier De Haro, de nuevo de Tiempo Español. ¿Se ha planteado dimitir cuando la historia dirá que el club ha tenido la peor clasificación histórica? Bueno, si fuera el máximo responsable, no sé si me lo plantearía, pero vuelvo a repetir, soy el responsable porque era el responsable del primer equipo. No hice nunca nada en la academia y podíamos estar así un rato más. A partir de ahí, todos tienen su opinión y yo la voy a respetar, pero también hay una parte que es el intentar hacer las cosas bien y el dar la cara por el club, que es parte de lo que también nuestra afición demandaba y por eso estamos aquí. Porque las cosas se construyen primero trabajando duro y segundo intentando pelear por lo que tú crees o incluso por el club. Que duda cabe que la situación es negativa para todos y nadie la queríamos, ¿no? Doncs fins aquí la rueda de prensa de Rupete previ al partit de Dama. Muy bien.